290 años de excelencia educativa Este año celebramos el 69 aniversario de los Entremeses Cervantinos y el 70 aniversario del Teatro Universitario de la Universidad de Guanajuato. Es por ello que en esta ocasión traemos para ti estas cápsulas informativas. ¿Sabías que Miguel de Cervantes escribió los Entremeses en 1615 y esta obra está integrada por ocho historias? Un Entremés es una obra teatral cómica en un acto que se solía presentar entre la primera y segunda jornada de las comedias y eran consideradas un descanso o interludio cómico, muchas veces protagonizada por personajes populares. Se decía que una gran obra literaria debía tener en medio un gran entremés. De hecho, se consideraba un fracaso aquellas obras que no presentaban uno bueno. Las Entremeses son ya una tradición arraigada en el colectivo guanajuatense y son un símbolo de orgullo.